¿Le mataste? No, exactamente. ¿Le disparaste en alguna parte? Le dejé tan herido, lo suficiente herido, como para que perdiese el conocimiento y olvidase un poco que me dio ahí. Vale, vale, como hacíamos con los... Exacto. Con nuestros malditos los gemelos mexicanos, vale, vale, sí, sí, ahora entiendo. Con lo cual, en cuanto saliese de allí, no pudiese contar absolutamente a nadie lo sucedido y en caso místico de que pasase, pues sería imposible, obviamente, porque no recuerda absolutamente a nadie. Yo veo. Vale, 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 vale. En concreto, ya mi teoría era cierta, porque escuché cosas, ¿vale? Así que, técnicamente, esta gente... Solamente son del Barón Rojo, no lo voy a negar. Eh, sí, puedo confirmarlo. Los del Barón Rojo, digamos que son honorables, sí, hacen una cosa ilegal, cierto es, pero no tienen comportamiento de bandidos como tal. Son gente que quiere mantener su cultura y sus costumbres de antes de la ley vigentes, vale. En concreto, se les considera guerrilleros de protesta, no son amenaza, para que entiendan, no son una milicia. No han llegado a ese punto, no van a llegar nunca, no son ni siquiera un bandido, para mi consideración. Allí habían dos individuos, a cada cual más majo. Pues son contrabandistas, pues. Son contrabandistas básicos, en plan, no son grandes. Quiero decir, yo pongo este ejemplo. ¿Qué bandido te dice, mira, tú me devolves las botellas y encima te pagamos? Eso te lo decía antiguamente los tardes, negocios. En plan... Sí, que obviamente amenazó por el simple hecho de que no dijese nada, es obvio. A ver, tú piensa, están haciendo una operación ilegal, o una ley, ok, vale. Es como digo yo, más tengo que perder yo. Tienen protocolos, lo entiendo. Vale. Para que entendamos, como tu gente, que algunos tuvieron que huir. ¿Me lo cuentas? Algunos países les ayudan, pero no pueden decirse quién son. Pues, vamos a ver ahí. En plan, es lo mismo. Técnicamente, no tienen culpa. Son las malditas restricciones que ponen los de arriba, porque no se ponen en nuestra situación. Pero bueno, me has dado suficiente motivo para darle un buen motivo y no lo puedes rechazar de ninguna manera. Porque ahí, si lo rechaza, va a tener un problema conmigo o la Marshall, o una simple cosa. Su liderazgo está al límite. ¿Me ha pasado algo nuevo? No es eso. Más que nada... Eso es mucho raro, eh. Los violetas. Si siguen así, acampando a sus anchas, en algún momento la gente no va a confiar en los serifs. No va a confiar en nadie que esté adentro del cuerpo. Y sobre todo conmigo. Y eso que apenas me pongo en servicio, estoy más como estoy yo ahora. Pero mi conclusión es, ¿qué prefieres? ¿Tener a un enemigo a estos tontos que ya iniciaron del principio, o que el barro rojo empiece a ser una amenaza y no pase con nadie? Yo creo que lo mejor es apaciguar el que no apenas de daño. Sí, la verdad es que roban poco y cuando roban realmente pesa al propio banco. Vale, pero roban bancos. No roban tiendas. No roban ni tiendas, ni gente. Porque de hecho, te lo puede decir... Te lo puede decir... Vía, nos encontramos a varios hombres que iban de rojo. Y lo único que hicieron es preguntarnos de dónde venían, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? No nos robaron nada. Bueno, había la pobre como... Creo que se chocó con uno. Dejó tirado una cabra, pero fue más por miedo que por otra cosa. Pues... Con lo que me estás contando, la única solución... Bueno, es que es la única solución. Es cumplir como un trato, ¿sabes? Como una especie de tratado. Un tratado, un tratado, mejor dicho. Un tratado de esa línea de respeto que aún está vigente y no queremos que se rompa. Porque si se llega a romper, no sabemos cómo son capaces ellos. Y tal vez no les guste hacerlo, pero estarán obligados. Porque, claro, como te pasó a ti, estuviste obligado a hacer eso. Básicamente. Pero no te han amenazado de inicio. En concreto, la mejor solución es mantener esa línea de respeto. No, de hecho me dejé una pasta. Bueno, ya, pero... Para que me entiendas. No, pero está barato, ¿eh? No, pero para que me entiendas. Sí, sí, sí. Aunque hayas pagado, no. Somos honorables. Estas otras personas que se dan embarcaciones y están haciendo el caos, no lo son. Matan a sangre fría. Dímelo a mí, intenté matarme ya dos veces. Los... Las gomitas. Los violetas. Los violetas, sí. Los malditos violetas. Roban todo. Te roban todo. No te dejan nada. Qué majos. Sí, y roban a cualquiera y asaltan a gente. Mira al señor Don Chilo, le asaltaron detrás de su local. Sí, me contó la historia también, vía. Así que la mejor solución es cumplir eso. La vida de una persona está en juego. Y eso, por propia obligación de la ley, es que a esa persona no le pase nada. Y evitar eso. Son negociaciones. Por eso está en la negociación. Por eso la marcha lo hace muchísimo. Porque ella sabe que esa gente no son malos. Y a ver, todos estamos de acuerdo que esta ley fue una tontería desde el inicio. ¿Por qué lo han hecho? Ni idea. ¿Pero tendrá sus motivos? Sí, pero no lo conocemos. Porque tampoco nos se pone en nuestra situación. Pues yo imagino que será por lo... Por lo... Bueno... América se... Bueno, sí, América se metió un poco... Es que el tema de América y la guerra es un poco... Fue voluntario. Sí, por eso digo. No han entrado como tal. Fue un poco curioso. Puedo entender que el alcohol puede provocar caos. Pero siempre yo dije, no culpes algo al que lo toma. Hombre, la vida... O sea, el que lo toma por no ser responsable o no controlarse. A ver, yo... Mi método de vida siempre fue caos controlado. No puedes querer parar si no tienes caos. Venimos de países que estamos acostumbrados a ello. Y creo que aquí también ya llevo más de un tiempo haciéndolo. Sí. Sobre todo los mexicanos. Creo que habríamos aprendido algo de ellos. Sí, que el alcohol se puede usar para hacer fuego. Vale, pero para eso está la ley, ¿no? Para encargarse de esas cosas. No puedes evitarlo. Puedes reducir el impacto. Puedes matizarlo, sí. Matizarlo, exacto. La única solución es hablarlo... A ver, no me gusta decir, pero obligar a aceptar este tratado por parte de la ley. Porque ellos seguramente lo van a aceptar directamente. Porque es lo que quieren. Recuperarlo, venderlo y ya está. Listo. ¿Quién no te dice que ellos están en peligro también? ¿No? Se están jugando sus cuellos. Y nuestro problema, ¿qué es? Nos preocupamos por todos por igual, aunque sean presos o criminales. Entonces, lo que me estás diciendo es que... Me voy a juzgar yo el cuello. Me voy a decir que fui yo. ¿Vale? Pero, obviamente, con mis palabras, en plan... ¿Quién no te dice que fui a curiosidad? Sí, puede ser que tome algo. Sí. No me puedes jugar por ser belga. Lo siento. Solo era para poder hacer una negociación. ¿Cuántas veces el enemigo se tomaba la misma bebida o comida para poder charlar tranquilamente? Muchas veces, ¿no? ¿No te acuerdas lo de navidades en el frente? Sí, sí, sí. Ah, es un ejemplo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Vale. ¿Y si se complica? A que haré yo las consecuencias. Pero sí o sí, hay que salvar la vida de mí. Cueste lo que cueste. Y si no, me sacrificas ello. Me da igual. Ya llevo tiempo haciéndolo. Quieren ese cajamento sí o sí, ¿no? Sí, o sea, no me han dado ni siquiera plazo. Simplemente me han dicho que irán mirando de vez en cuando a ver si ha llegado y ya. ¿Te han dicho un lugar para entregarlo? Sí, sí, sí. En la propia taberra. Ah, allí donde fuiste. Sí, sí, claro. Está ahí el propio vendedor. Puedo ir. Me lo comercia ahí mismamente. Ah, hace todo ahí. Vale, de acuerdo. Vale, pues mi plan es ese. Aparte, la vida de una persona está en peligro y creo que eso es más prioritario salvarlo y luego... De hecho, ya no la vida, sino la identidad. A ver. No sé qué es peor. Es mejor decir la vida, porque aunque digas la identidad, ¿quién no te dice que uno de sus miembros, como pasó en la incautación, pegue un tiro? Pues que se le va. En plan, que ya no se contiene. Digámoslo así. Todo grupo tiene al listillo que le gusta hacer daño. Así que mejor que ese no llegue nunca a apretar el gatillo, porque los de arriba no le van a dejar. Piénselo así. Mira, Derek. Derek muchas veces tiene ganas de apretar, pero no le dejamos. Es lo mismo, ya está. Tú no te preocupes. Yo acabaría todas las consecuencias. Te tengo que ayudar. Ya lo hice. Tú me ayudaste. Me salvaste más de una vez en la puta vida ahí. En el frente, cuando cazábamos, fugitivos. No vamos a dejar de hacer eso. Son nuestros compañeros también. Nos tienen que entender. Bueno, en este caso a mí, porque... Te voy a ser sincero. Un día de esto sí voy a ir yo también, ¿eh? Quería ver. Quería ver qué sucedía, porque es muy fácil decir cosas y no ir a ver. La gente no pasa nada. O sea... La gente es amable. Están un poco estancados como hace 20-30 años, pero... Bueno, ya, pero esa zona siempre ha sido así. No, pero tienes un encanto justamente por eso, ¿eh? Ya, ya. Bueno, por eso tampoco no me voy a quejar. Por eso yo te voy a ayudar y lo voy a hacer. Y si me quitan la placa, lo único que quiero es que no me dejen encerrado. Es que sin... Ellos sin nosotros no van a poder hacer mucho tampoco. Bien. De todos modos, si te quitan la placa, a lo mejor aprovecho y me quitan la placa yo también, ¿eh? Pero sí que voy a hacer la orden igual. Y quieran o no, les vamos a ayudar igual. A todos por igual. Nadie merece ser tratado como si fuera una mera mierda. Fijo, que hasta Derek lo entendería porque ha estado en nuestra situación. Hasta lo doctor ha estado en la puta guerra. De hecho, Derek lo iba a entender mejor que nadie, puesto que luchó en el frente inglés. No, oye, horrible frente. Aunque bueno, el tuyo y el mío fueron los mismos de los jugadores, ¿eh? Eh, lo sé, pero me refiero a que ellos concretamente tuvieron que ayudar a los que en anteriores momentos bombardearon. No, ya, horrible. Pero para que entiendas, yo te voy a ayudar. Siempre me has ayudado, yo voy a hacer lo mismo. Técnicamente lo que has hecho es nada. Nada comparado a lo que ya ha estado pasando últimamente. Aparte, no sabemos tampoco de la otra gente que está en Saint Denis. Esos mantitos italianos, no me fío de nada. Cejo. Y ese tos quemada también ha provocado muchas ascuas. Y hay que calmarlas ya. Vale. Entonces, vamos hacia allí y ya. Sí, vamos para allá. Vale. Disfruta de bar. Ya después. Cuidado, Bia, que voy a... No, no quiero que te caigas. No te preocupes tú, dale. Tengo pies pegados antes de su lado. Vale, no te preocupes. Disculpa, Bia, toda esta situación, pero siempre ha sido así. Ayuda a todos. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Bia, pues depende de lo que pasa. A lo mejor tienes empleado, incluso. Un poco. Es por aquí que me estoy... Me estoy disparando un poquito, ¿no? Sí, por eso te he dicho que tengas cuidado. Ponte detrás del... Ahí, ya está. Una vez que ya estás ahí dentro, ya no estás en peligro. También probé, ojo. ¿Dónde puedo...? Ponte a cerca posible del muelle, está... Hay alcance para que el señor lo guarde. O sea, que... Lo coge con una cuerda, lo agaja de la chimenea y ya está. Vale, 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 vale. Hombre, para eso está el lazo. Ush. Ahora estoy cobrando... Echando la dinero de la archis. Eh, sí, sí, sí. Ah, sí, es que los que tenéis... Digamos así... Eh, ¿cómo se llama? Negocio... Caja del público, tenéis... Técnicamente trabajéis siempre. Técnicamente los serifs también trabajamos siempre, pero... Nada, bueno, yo no quiero aprovechar más tanto de gobierno. Bueno, solo cuando estoy en serfín. ¿Por qué no se escarían así? No, la marea está subiendo. Toma. Yo no me mojo. ¿Me centra? ¿Ponte aquí? No, 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 no. A mi lado, a mi lado. Ah, vale. La madre que me ha parido. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Mira, mira. Se la devuelves la próxima vez. Pues si... Pues si te digo que... Pues que sepas que he vivido mucha agua y me he hecho mucho daño. Ya, bueno, pues... Ya, bueno, pero tranquilo. Creo que me he comido un salmón. Y aquí no hay salmones. Te voy a ir a hacer un pescado normal. Pero creo que estaban en la comisaría, ¿no? Eh, no lo sé. Eh, la última vez les vi aquí, ¿sabes? O sea, ¿quién es ahora? Sí, ya... La locura. Y apenas también asoma la cabeza yo. Asoma la cabeza por la ventana. ¿Cómo hago yo? Es que incómodo y pues ha mojado. Eh... Lo griego. Eh... ¿Sí? O no. O nada. Ah... ¿Qué pasa? De... Había una carta de que estaban en Valentine. ¿En Valentine? Sí. ¿En casa? No, creo que pasó algo en Valentine. No me jodas. De hecho, cuando nosotros fuimos había un tiroteo. Eh, sí. No me jodas. Pues bueno, a ver. Quien dice tiroteo, dice que escuchamos tiros sin más. Espeja, que... Como soy de la ley, puedo usar el teléfono, ¿no? Espeja. Eh, sí. Llama a ver si hubiera alguien por Valentine. Espera, me pongo el uniforme para que no piensen mal. Sí. ¡Oh! ¡Ay! No, no puedo... ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Algún día podrás. Yo confiante. ¡Venga! ¡Esa es! ¡Esa es! ¿Ves? Tienes que al final con un poco de práctica. Sin ayuda, dice. Buenas, señores. Buen día. Muy bien. Buenas. ¡Hola, buenas! Buenas, buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Eh, muy bien. Oye, oye, ¿no habrán visto por casualidad a los agentes por aquí, verdad? Eh, sí, estaban por aquí. Eh, sí, exacto. Eh, estaban. O por eso pregunto. Si están por la web, se han movido. Pero aquí hay un sheriff. Sí, sí. No, hay dos concretamente. Eh, yo solo que no estoy de... No, no, no estoy de servicio ahora. Eh, pero que... Eh, yo he visto salir a... ¿A caballo? ¿Qué suena por ahí? ¿Qué suena? Aquí hay una fiesta. ¿Usted lo ha oído también, Eduard, verdad? Sí, sí. ¿El qué? Gente de la zona de... ¡Wajajaja! Ah. Es el día de la independencia. ¿Eso fue ayer? ¿Eso fue ayer? Sí, pero son dos o tres días. Ah, claro. Se esperó. Los desfiles. Ah, buen punto. Bueno, pues a ver si alguien coge... Bueno, nosotros creo que estarán ustedes ocupados, pero veníamos a registrar un arma. Ah, pues... Pues... No sé si... A ver si contestan rápido. Yo es que estoy en mis días, ¿sabes? Y ahora mismo no puedo... En vez de al libro me refero. Y... Y no puedo ahora mismo entrar en servicio. No sé si me entiendo. A ver si... Es que en teoría... Había algo aquí. ¿Sabes? A ver, hace un rato oí disparos y uno de tus compañeros se fue corriendo. Para allá. Así que imagino que a lo mejor... Sí, con problemas. Eh, puede. No va, no va. ¿No va a funcionar? Parece ser que se ha estropeado. No llega a hacer el ring. ¡Ay! Pero bueno, puede ser que vengan, ¿eh? Puede ser que... Puede ser que hayan terminado. Pues bueno, eh... ¿Oí registro de arma? Sí. Sí. Quien tiene que hacer... La tuya. ¿Qué tipo de arma es? Eh, una Springfield. Una Springfield. Vale. ¿Podría pasármela? Eh, sí. Así ya le miro el... El número de identificación que suele tener en la culata. Para que lo entiendas. Y una vez registrada, si te la quitan. Y la encontramos en las manos del malo, pues... Te la devolvamos. Y yo vengo a registrar la pistola que he comprado. ¿Estás cómoda ahí arriba? ¿Cuál pistola? ¿Dó? Esta. ¿Uy? ¿Eh? Espera un momento. ¿No es la que pienso yo? ¿Cómo que es la que pienso usted? Es que hace tiempo que no veo ni una. ¿No? Esta me la regalaron. Esta me la regalaron.